En los últimos años ha habido mucho debate y controversia sobre el tema de la ventana anabólica, definida como la única oportunidad que tienes para maximizar tus ganancias musculares. De hecho, nosotros hicimos un vídeo en 2014 hablando sobre el tema. Consumir proteína, grasa y carbohidratos simple inmediatamente después del entrenamiento es importante para potenciar la hipertrofia muscular. Como podéis ver, no siempre se me dio bien esto de hablarle a cámara. Bromas aparte, como siempre os decimos, seguir leyendo y aprendiendo con información actualizada es uno de los puntos más importantes de la Cura Sana Fitness. Así que vamos a aclarar un poco en qué quedó el tema de la ventana anabólica. ¿Realmente existe o es otro mito que nos hemos creído durante años? A continuación te daremos nuestro punto de vista. Para los que no tengáis ni idea de lo que estamos hablando, se dice que después de entrenar hay un momento idóneo para consumir alimentos y así maximizar la síntesis proteica, lo que evita el catabolismo muscular. En pocas palabras, si quieres ganar masa muscular, debes comer justo después de entrenar. A esto se le llama ventana anabólica. El problema de este planteamiento es que hay muchas versiones. Unos te dicen que el momento idóneo es justo 5 minutos de entrenar, otros te dicen que a los 30 minutos y otros que hay que tomar proteína incluso durante el entrenamiento. En definitiva, nadie llega a un consenso. Y lo que ocurre es que muchas personas creen que si pierden esta ventana de oportunidad no podrán ganar músculo y echarán todo el trabajo a perder. La respuesta corta es que la ventana anabólica existe, pero no como se cree. Es una verdad a medias. Sí que es cierto que después de entrenar, nuestro cuerpo está receptivo a absorber nutrientes para sintetizar glucógeno, proteínas y los nutrientes perdidos. Pero no necesariamente tienes solo 5, 10 o 60 minutos para hacerlo. La ventana anabólica puede durar mucho más. Y lo cierto es que no hay un tiempo preciso y exacto y varía según el tipo de persona. Podemos hablar de tiempos aproximados que varían entre 16 y 72 horas. Y aquí viene una buena noticia. Si eres principiante, tienes más tiempo para aprovechar esta ventana y mayores oportunidades para ganar músculo. En cambio, si llevas tiempo entrenando, esta ventana de oportunidad se reduce. Lo podríamos resumir todo en que solo tienes aproximadamente entre 16 a 24 horas para aprovechar esta ventana de oportunidad. Dicho así, tanto el que come latas de atún en los vestuarios del gimnasio como el que come en casa 2 o 3 horas después de entrenar estarán aprovechando la ventana anabólica por igual. Siempre y cuando las comidas post-entreno contengan suficiente proteína y los nutrientes necesarios para maximizar la ganancia de masa muscular. Dicho esto, imagino que estáis esperando a saber qué comer en esta ventana anabólica, ¿no? ¿Cuál es la mejor comida post-entreno para maximizar esas ganancias musculares? Pues dejarnos un like porque ahora os lo contamos. Pero antes de que te lo diga, para el vídeo y deja un comentario con tu comida post-entreno más frecuente. Será interesante ver qué combinaciones son las más comunes. La respuesta es mucho más sencilla de lo que creéis. Un plato de comida común y corriente con la adecuada cantidad de proteína. Con eso será suficiente. Es decir, no necesariamente tienes que tomarte un batido de proteína. Debes entender que un batido de proteínas no tiene más propiedades anabólicas que un plato de comida. Los batidos simplemente te ayudarán a llegar a tus necesidades diarias. Son bastante convenientes de vez en cuando, pero realmente no son necesarios. Los estudios dicen que tomar entre 20 a 40 gramos de proteína repartidos en 3 o 4 ingestas ha demostrado ser lo más efectivo para maximizar la ganancia de masa muscular. Sin embargo, eso no significa que no puedas ganar músculo con otras ingestas. Lo más importante de todo esto es que llegues a las cantidades totales de proteína que necesitas durante el día. Por otro lado, no hay evidencia científica determinante en cuanto al consumo de carbohidratos post-entreno para maximizar la ganancia de masa muscular. Así que si quieres maximizar la síntesis proteica o crecimiento muscular, solo basta con asegurar la proteína necesaria. Sin embargo, si lo quieres incluir, lo puedes hacer sin ningún problema. Como siempre os decimos, experimentad y aprended a escuchar a vuestro cuerpo. Y esto ha sido todo por hoy, familia. Agradecemos muchísimo vuestros likes, comentarios, mensajes y apoyo al canal. Nos vemos en la próxima ocasión y como siempre, que siga la locura. ¡Gracias!